Hola amigos, ¿cómo están? El día de ayer Apple lanzó iOS 14.6 RC, que si aún no has visto mi video de los errores que corrige y las nuevas funciones, que son varias, aquí te está apareciendo el enlace a mi video para que pases a verlo. Junto con iOS 14.6 se lanzó WatchOS 7.5 RC, así que en este video les voy a explicar todo lo que incluye esta actualización. La versión RC es la misma versión que va a ser lanzada al público para todos próximamente. Si tú tienes la beta instalada, una vez que se lance la versión para todos, no te va a aparecer porque ya estás en la versión final, así que toma esto en cuenta. Bueno, primero que nada, al momento de actualizar, pues debes entrar a la aplicación del Apple Watch, debes entrar a General y Actualización de Software, y una vez que ya entraste y te aparece la actualización disponible, lo que vas a hacer es poner tu Apple Watch en el cargador, debe estar conectado a Wi-Fi y en el rango del iPhone. Además, la instalación va a comenzar cuando el nivel de la batería del reloj sea al menos del 50%, y en caso de que tengas activada la opción de Actualización Automática, solo debes de cumplir estas reglas para que se actualicen la noche y ya no tengas que hacer nada. Inicialmente, cuando se lanzó WatchOS 7.5 Beta 3, hubo un problema con algunas personas. Esto era al intentar actualizar. Les mandaba el mensaje que no podían actualizar porque no tenían suficiente espacio, que esto pasaba más cuando tenías un Series 3. Si tienes este problema, la manera de solucionarlo es desemparejar el Apple Watch y emparejarlo de nuevo, y eso va a solucionar cualquier error que tengas para instalar esta actualización. Esta actualización en el Apple Watch Series 4 tiene un peso de 117 MB. El peso es pequeño, pero también depende de la versión anterior en la que estés. Yo vengo de la última Beta, así que el peso en general es muy pequeño en esta actualización. Y una vez que ya actualizaste, si entramos a General, Información, la versión de esta actualización es 18T567. Con WatchOS 7.5 RC se incluyeron algunos cambios y también correcciones de errores que les voy a platicar a continuación. El primero de ellos es en la aplicación de podcast, como lo habíamos mencionado en videos anteriores de iOS 14.6. Se agregó soporte para tener acceso para suscribirte a canales o programas individuales. Esto también lo mencioné en el video de ayer, porque esta función también está disponible para el iPhone. Pero ahorita, con esta actualización de WatchOS 7.5, lo tenemos disponible también para el Apple Watch. Otro cambio que tenemos es en Apple Card Family. Ahora puedes compartir la Apple Card con hasta 5 personas, incluida cualquier persona de 13 años o más, en el grupo de compartir en familia. La Apple Card en familia agregó soporte para que las familias puedan hacer un seguimiento de los gastos, administren los gastos con límites de saldo y también con controles opcionales, además de crear un crédito en conjunto. Esto se refiere a que si agregas a una persona, por ejemplo tu hijo, puedes estar revisando sus gastos y puedes agregarle un límite de saldo o crear un límite de saldo en familia, que sería para todos. Un cambio nuevo que tenemos es en la función de electrocardiograma. Algo importante de mencionar es que esta función solamente está disponible a partir del Series 4. Bueno, para las personas que tienen Series 4 en adelante, actualmente se agregó la función de electrocardiograma en Malasia y Perú, así como soporte de notificaciones para ritmo cardíaco irregular también en Malasia y Perú. Y otro cambio que también tenemos dentro de la aplicación del Apple Watch. Vamos a entrar aquí a la aplicación y nos vamos a las carátulas. Si entran a las carátulas que se llaman Orgullo, aquí nos aparecen dos nuevas y dice que está inspirada en las banderas del Orgullo para rendir homenaje. Los colores entrelazados representan el apoyo mutuo y la fuerza combinada del movimiento. Los hilos se mueven conforme giras la corona digital. La puedes utilizar en rectángulo o en círculo. Y estas carátulas se agregaron como cada año cuando Apple lanza las correas Edición Orgullo. En la página pueden ver que está disponible la correa Unilup trenzada y también la correa Loop deportiva Edición Orgullo. Aquí nos da una visualización previa para que vean cómo quedaría con su Apple Watch. Aquí está la versión que es trenzada y la otra correa es la deportiva. En caso de que en el Apple Watch aún no te aparezca, lo que debes de hacer es dejar presionada la pantalla, vas a deslizar hacia la izquierda y vamos a seleccionar aquí donde dice Nueva. Y aquí lo que vamos a hacer es buscar las nuevas carátulas para poder agregarlas. Aquí está, ya nada más las seleccionamos y listo. Como pueden ver se ve muy padre esta nueva carátula. Que por cierto, la carátula de rectángulo no puedes agregar complicaciones, pero en la circular sí lo puedes hacer. Vamos a seleccionar Editar y aquí pueden agregar la circular en caso de que ustedes quieran agregar alguna complicación. Y aquí nos da la opción de agregar cuatro complicaciones. A mí me gusta más cómo se ve la que es rectangular, así que voy a dejar la otra. Y en cuanto a la batería, desde WatchOS 7.3 vi un cambio significativo. Bajó mucho el rendimiento en el Series 4. A veces no alcanzo a terminar el día. Por ejemplo, en la semana pasada, a veces a las 5 de la tarde ya estaba con el 10% de batería, así que en la parte del rendimiento me ha ido un poco mal. Pero algo que mejoró es al momento de entrenar, ya que en la Beta 3 tenía un problema que al hacer ejercicio, en ocasiones no estaba contando el tiempo. Sí lo contaba, pero no lo hacía correctamente. Por ejemplo, cuando hacía un entrenamiento, en ocasiones no contaba todo el tiempo. Por ejemplo, normalmente al hacer una hora me contaba de 30 a 40 minutos, que este fue un error generalizado. Y hasta el momento con esta versión ya no me ha pasado, así que parece que se corrigió este problema. Si ustedes tienen algún tipo de problema, platíquenlo en los comentarios. Y si nos vamos a la parte de la condición de la batería, aquí en la capacidad máxima sigue al 84%. No ha cambiado. Y aunque la condición está un poco baja, aún funciona bien. Pero yo creo que ya es momento de cambiarle la batería, porque ya rinde muy poco, como les mencioné anteriormente. Si lo empiezo a usar a partir de las 6 o 7 de la mañana, a las 5 de la tarde ya está al 10% y tengo que ponerlo a cargar de nuevo, porque ya no alcanzo a terminar el día. Pero aún así funciona bastante bien en la parte del rendimiento. El único problema que he tenido entre comillas es en la parte de la batería, pero es porque ya tiene mucho uso. Y aparentemente la batería venía dañada, porque empezó a bajar el rendimiento desde que estaba muy nuevo y bajó muy rápido. Pero aún así lo sigo utilizando, porque funciona todavía bastante bien. Bueno amigos, esto ha sido todo. Les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal, se suscriban. En la descripción están los enlaces a mis redes sociales para que pasen y me agreguen. No olviden dejar su like. Suscríbete a mi canal si es que eres nuevo por aquí. Y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!